Recuerden, recuerden que no podemos citar láser. Alma Palombo, por favor, señores, salgan para arriba, señores, salgan para arriba. Momento histórico, señores y señores, la hora de turno. Alma, poco a poco, poco a poco. Déjenme ser láser, por favor, chicos, llaman el espetuoso. Yo no grabo. Ahí señalen, por favor, que traigan láser, que va a ir a policía por ellos. Mándenos a dormir el fin de semana completo, compadre. Láser, no turno, ahí va, ahí va, señores y señores. Un espectáculo que se vive en el mundo. ¡Llevo, levo! ¡Eso es nuestro proyecto! ¡Llevo, levo, 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 levo. De nuestroazo, el trabajo es nuestro proyecto para nuestros amigos de Chucatar Casi Sez, y ya se presenta en este festival. ¡Nos fallamos los amigos del Mario! ¡Suscríbete al Señor, les aplaos!